El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, una vez más, nos encontramos en paso a paso, bienvenidos todas las personas que se conectan a esta hora, esperamos que con muchas sonrisas, seguramente muchos con mucha ropa para lavar, mucho que organizar, después de un fin de semana en el que algunos tuvieron la oportunidad de pasear, de compartir en familia, otros de trabajar, pues bueno, aquí estamos una vez más recargados, tal vez agotados, pero felices, contentos de compartir más conocimientos con ustedes, de estar aquí tejiendo hogares. Mónica, por ejemplo, ya vino, ya tiene a quien cuidar, a quien compartir, ya llegó el invitado, ¿eh, Mónica? Cuatro pelotas lleva ahí, pásenle la otra. Está conversando hermoso. Hola. Ahí está saludando. Gracias. Hola a todos, buenas tardes, de nuevo gracias por estar ahí, conectaditos, reiniciándonos, reseteándonos, hoy lunes, después de Puente, como dice Leo, uno llega un poquito desubicado, nada. Nada más, pero bienvenidos a aterrizar ahí, de la mano de paso a paso, aquí estamos para que juntos hagamos esto un poquito más fácil. Podríamos decir que una lactatón es tal vez esa maratón que vive toda madre lactante, hay una etapa de sacrificios, de algunas carreras, hay que hacer muchas pruebas de resistencia, hay que estirar los ánimos, el sueño, pero sin duda es una etapa en la que al final se tienen muchas, muchas satisfacciones. Así es, Leo, es una de las grandes bendiciones de todo este camino, lo que no significa que quienes no lo logran, pues tengan alguna razón para sentirse menos felices, ni menos amorosas, ni malas madres, ni más, ni menos. Es simplemente un camino que la naturaleza ha puesto ahí para que tratemos de continuarlo, pero pues si no se puede, pues no se pudo y listo. Yo también soy partidaria de no echarnos o no cargar como con tantas culpas en ese sentido. Finalmente el tetero lo damos con el mismo amor, aunque hay que intentarlo y no hay que darse por vencidas antes de intentarlo. Lo que siempre le decimos a los niños, no diga que no le guste antes de probar, pues hagámoslo nosotros, empecemos por el ejemplo, intentemos, logamos el esfuerzo, luchémosle hasta donde podamos a esa lactancia materna, pero si al final no, pues no. En todo caso hay muchos movimientos que se dedican como a empoderar, esa palabra tan de moda, ya tan cliché, está perdiendo como todo su sentido, pero sí a eso. Empoderar y desaprender. Exactamente. Se dedican a eso para que muchas mujeres lo logren, para que se animen, para que esto se contagie, porque curiosamente, a pesar de que es lo más natural, ha entrado como en desuso, ¿no? También tiene que ver con el tema del mercadeo, de los cuentos, de los mitos, en fin. Pero aquí estamos para desmentir todo eso un poco y para apoyarnos entre todas, para promover esos eventos que invitan a que la lactancia materna sea como el eje central de una maternidad muy bonita, de mucha conexión y, por supuesto, de todos los beneficios que ello conlleva. La lactancia, un tema del que así hablemos mucho, que ya hemos tocado además mucho el programa, pues es un tema que no se agota. Se agotan las madres que lo practican, pero es un tema del que siempre hay mucho que aprender, mucho que hablar. Así que la línea está abierta, 268-60-33, porque siempre hay preguntas nuevas de las madres que están haciendo su lactancia, madres que están esperando destetar, madres que están queriendo extender esa lactancia también. Entonces, esta es una nueva oportunidad para hablar del tema. 268-60-33, compártanos sus dudas, sus experiencias y aprendemos todo sobre la lactancia. Una de las formas de conexión más cercanas, más íntimas y más disientes con ese bebé que no dice nada, que no habla todavía y que uno quisiera que le gritara muchas cosas, así como uno les dice a ellos todo el día, que se vuelve hasta cansona, ay, tan lindo, ay, no, me morí, me muero de amor. Y uno se lo repite y no se cansa, pero no hay una voz que se lo devuelva a uno. Pues la lactancia, digamos que en parte hay un sinfín de miradas, una manito que se posa por aquí, por acá, unos gestos, unos gemiditos que le van demostrando a uno como cierta cercanía y cierto vínculo. Pues encontramos este video que habla como de algunas de esas señales que demuestran que ese bebé nos ama. Tantas maneras que encontramos con nuestros hijos de decir te amo de una forma distinta todos los días en circunstancias especiales. Hoy hablamos de lactancia y después de conectarnos con este video de tirarle las pelotas a Isaac, pues nos vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. ¡Isaac! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡O tírala, mamá, que ya llegó, que ya está aquí la mamá de Isaac en nuestro set de Paso a Paso, Nora Elena Álvarez. Nora, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Nora, bienvenida, qué gusto tenerlos por acá. Muchas gracias. ¿Cómo van? Isaac. Isaac. Sara y Violeta. ¿Qué tienen? ¿Cuántos años? Cinco y dos años y medio. Isaac, ¿qué tiene? 16 meses, muy bien. O sea, mellizos. Casi. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo va esa lactancia con este bebé? Súper bien. Súper bien. ¿Y con las otras dos? También. Bueno, entonces empecemos por ahí. Cuando quedaste por primera vez en embarazo, ¿cómo pensaste tu lactancia? ¿Cómo te imaginabas el tema? ¿Qué dudas tenías? ¿Cómo te preparaste? No, pues desde que quedé en embarazo siempre supe pues que tenía ganas de lactar. Sara la lacté 30 meses, dos años y medio. Leo me sacó, exacto, ya le iba a decir a Leo que me sacara la cuenta aquí. Dos años y medio. Hacía rato, no hacíamos eso. Me fue súper bien, incluso demasiada leche, muchísima leche. Con Violeta también. Violeta solamente la lacté ocho meses porque ya Isaac venía en camino. No sabía que estaba embarazada. Tenía Isaac, tuve a Isaac hace pues 16 meses. Isaac vino por cosas de la vida. Ya estaba operada y bueno, mi decisión de lactar siempre abierta, lo que él quiera. Pero Violeta es la segunda. Sí. Se destetó voluntariamente. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué? ¿En qué momento? Pues ya hemos hablado aquí de esa lactancia en tándem y bueno, la leche cambia de sabor, algunos eligen. ¿Sintió que ya la mujer la hacía, ya hay más bien, se quitó? Sí, no quiso. Exacto, pero ¿eso fue en qué momento? Tenía ocho meses y ya no quería, yo la pegaba, ella no quería, no quería chupar, entonces bueno. ¿Te vio duro? ¿Cómo lo asimilaste? Sí, me vio muy duro. Yo le decía, ma, qué pesar de la niña, ay no, no voy a ser capaz. Y no, pues, superada, pero llegó Isaac. Pero cuando ella se destetó, ya sí sabíamos que Isaac tenía en camino. No, no sabía. ¿Ocho meses? Ocho meses y no sabía. Ah, no, esto para el tema de mañana también, no sabía que estaba en embarazo. No sabía, me faltaba una semana para cumplir cinco meses cuando me di cuenta de Isaac. Fui por unos cólicos y me dijeron, estás de nuevo embarazada, es bueno. ¿Te habías operado tú? Sí, sí, ya me había operado, reforzaba con la inyección, pero sin embargo ahí está Isaac. ¿Había río Isaac? Algo habrá venido a enseñarte, me imagino que ya lo habrás ido descubriendo. Para cosas grandes. Y ese tema de estas lactancias extendidas, ¿crees que se lo atribuyes a qué? Porque decía Leo, ahora se agotan las mamás que lactan. Sí, es agotador, pero es placentero, es algo muy placentero. Me fascina alimentar y hasta que él quiera. ¿Te ha dado duro algo del tema de la lactancia? ¿Qué es lo que más te ha costado? Las críticas. ¿Cómo así? Conta a ver. La gente Isaac ya tiene 16 meses, deberías ya destetarlo, pero no. El vínculo que yo siento con ellos es... Único, ¿cierto? Único. Inolvidable, entonces no, hasta que él quiera... Hasta que él quiera lactarse. ¿Sientes alguna diferencia en el vínculo, ya que lo mencionas, entre tu primera hija y la segunda, que no tuvo, digamos, un tiempo tan extendido de lactancia? No. Es lo mismo. Es algo... Es lo mismo, pero diferente. Que uno lo vive como distinto. Sí, son tiempos diferentes, pero es algo muy placentero. El amor y la conexión que uno tiene con ellos diariamente es hermoso. Pero en este momento el vínculo con ellas dos es de pronto más estrecho con la primera. ¿Sientes que hay una conexión más fuerte después de tantos meses de lactancia? ¿O es igual? ¿O no hay diferencia? Para mí todos son iguales. Yo con todos tres, e incluso la grande es... Ma, Isaac está llorando. Dile tetica. Tiene hambre. Y yo a Isara, no, ahorita. No, es que tiene hambre. Incluso ella va y me molesta más. Hágale pues, que quizás está llorando. Tiene hambre. Bueno. Vamos a ir a la línea porque tenemos a Verónica en el 268-6033, mamá de Valentino. Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Valentino? Tiene cinco meses. Valentín. Sí, Valentín. Cinco meses. Muy bien. Verónica, ¿cuál es tu pregunta o qué nos quieres compartir a propósito de hoy que hablamos de lactancia? No, pues mi experiencia sobre la lactancia que fue exclusiva y que gracias porque yo empecé en el programa de buen comienzo desde embarazo. Me enseñaron cómo lactar, cómo él se pegaba, cómo irme estimulando y todo. Y los felicito por el programa. Desde que estaban embarazados siempre los he visto. Muchas gracias, Verónica. Este programa, ¿hiciste parte del programa de Cero a Siempre? Sí. ¿De buen comienzo? Sí. ¿Sí? Madres gestantes. Sí, madres gestantes. ¿Y qué aprendiste allí o para qué te sirvió con el tema de la lactancia? No, nos enseñaron muchos métodos de estimulación, de hacernos los masajes para que no se hicieran pues las... No se acumulara la leche y produjera una mastitis. Una mastitis. Gracias a Dios no... Nunca. No tuve... Ni grietas, ni nada. ¿Dólió? Sí, con Sara tuve al principio un agrietamiento acá en el pezón, en la parte de abajo, pero sin embargo no... No paré. No paré. Hoy es firme. Y no... ¿Y supiste a causa de qué fue? ¿Un mal agarre, una mala técnica? Ella succionaba mucho, mucho. Entonces... Tragó. Casi todo el día era ahí pegada, entonces siempre... Pero sin embargo ahí estuve. ¿Tienes alguna meta de lactancia con Isaac a propósito de esas críticas que crees que ha recibido? ¿Piensas lactarlo hasta qué edad? No. Ya es decisión de él, porque mi vínculo siempre ha estado abierto hasta lo que él quiera. ¿Es decisión? ¿Mía y de él? ¿Seis años, siete años, no hay problema? No, no creo que hasta allá, pero sí con Isaac. ¿Cómo fue el destete con tu primera hija a propósito? Cuando entró al jardín. Ella entró y sin embargo por la tarde cuando yo la recogía ya ella se pegaba, pero ella misma solita fue dejando. Ella lo fue dejando y ya... ¿No hubo como que hacer mayores esfuerzos? Se estetó solita. Se estetó solita. Igual que con Isaac, ya es la que él quiera dejar. Esas críticas de las que tú hablas, pues nos queda clarísimo que no te afectan ni te ponen a dudar sobre el tema de la lactancia, pero mi pregunta es, por el contrario, ¿te retan a seguirlo haciendo? Es que es algo, es un vínculo que yo ya... Es como un pacto que los dos tenemos ya. Él quiere, hasta por decir los 20 meses, ya tengo que respetar la decisión. No es solamente mía, sino que ya él tomó y ya... Pero esos comentarios te motivan antes a seguirlo haciendo, me imagino. Ah, sí. Lo digo, lo hablo por... No me afecta. Lo hablo por experiencia propia porque yo respondía con la boca llena. ¿Cuántos años tiene? Dos. Sí, es como motivo de orgullo para uno. Sientes que a ti personalmente, ¿cómo tomas el tema de alimentar y lactar en público? ¿No te afecta? No me afecta. Para nada. Cero pudorosa con ese tema. El que no quiera ver, que se tape los ojos. De acuerdo, porque es que a veces se intimida más la gente que lo ve lactando a uno que uno mismo. Y entonces, digamos que en ese sentido sí a mí yo me intimidaba un poco, pues de ver a la gente incómoda. Yo no me incomodaba por lo que yo estaba haciendo, sino que la gente era... Y no sabían para dónde mirar y se incomodan bastante. No, y uno también como los va a incomodar a ellos. Ellos no se tapan. Que calor sude, que le da tos, que... No. Entonces, el que no quiere... Y no hay nada más cómodo que pelarla en cualquier lado, ¿cierto? Así, ya. Sobre todo para ellos. No, y para uno. ¿Qué beneficios has visto en tus hijos alimentados con leche materna? Ya son tres hijos que ahí van para arriba. El lenguaje. Hablan muy rápido. Los nutrientes. Para mí es... Ellos desarrollan más el lenguaje que... Los nutrientes son muy avispados. Con el tema de la alimentación complementaria, ¿sientes que te ha ayudado? Sí. ¿O por el contrario se te ha dificultado? Por ejemplo, hice almuerza y tomate tica. Una sobremesa. Sí. Y para dormir, pues aún en la noche todavía lo lacto. ¿Se despierta todavía en la noche a pedir? Sí. ¿Duermes con él? Sí. Al lado, la cuna, en cama, lo saco, lo alimento y vuelvo y lo meto. ¿Y qué ha cambiado en ti como mujer después de la experiencia de lactar en tres oportunidades? ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Qué te ha dejado esa experiencia de lactar a tus hijos? No, me siento muy orgullosa y mucha gente también me lo ha dicho. Que son niños muy bien alimentaditos porque he sido muy, ¿cómo les dijera? ¿Comprometida con ellos? Sí, demasiado. ¿Y qué papel ha jugado el papá de estos niños en todo el tema de la lactancia? No, ya el papá ya chistó. ¿Sí? Ya no más. Ya brinco. ¿Y entonces cómo lo manejas? Al igual, le respeto pues su decisión, pero no, yo le digo, no, yo quiero seguirlo lactando hasta que él quiera y así va a ser. Debería sentarte a sacarle la cuenta de cuánto le vendría la leche. ¿Cuánto le va a esperar? 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 Muy bien, muchísimas gracias. Una historia bonita, consciente desde el comienzo para lactar a sus tres hijos hasta que ellos quieran. Ni siquiera ha sido decisión suya. Ha logrado un destete natural, cosa que todos quisiéramos que en algún momento ocurriera, que fuera algo cero traumático. En algunos casos no es posible, pero bueno, de eso se trata, de aprender en el camino. Hoy hablamos de la lactatón y cómo la leche materna tiene que ver con todo el tema nutricional en los niños. Nos vamos a ir al corte, nosotros ya regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Nora. Vamos con el dato en Paso a Paso, que nos cuenta esto. Para promover la lactancia materna no es suficiente el deseo o la invitación a las mamás para que se animen a hacerlo, sino que debemos crear las condiciones en los hogares y en los lugares de trabajo que faciliten la toma de esta decisión trascendental para la vida de nuestros niños. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Estoy en el sur, lo voy cubriendo. Muéstramelo. ¡Ay, qué lindo! ¡Felicitaciones! Juanita, que nos muestra hoy ese elefante, es nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telenedgin.tv Todos los días estamos esperando más grandes citas pequeñitas, más momentos chéveres que se hayan pasado en familia para que los compartamos en Paso a Paso. Quiero felicitar y agradecer a los que espontáneamente lo hacen. Y a eso me refiero a que no hay que sobornarlos con algún regalo, premio, taller, inscripción, o recompensa aquí en Paso a Paso, sino que se toman el trabajo de entrar al correo y enviarnos, porque sí, una fotícola, un video, grandes citas, también he visto que han llegado por estos días. A todos, muchas, muchas gracias. Es un contenido valiosísimo para el programa, para que podamos compartirlo entre todos. La semana pasada tocamos un tema, antes de que vamos con el experto, haciendo alusión a la escuela familiar, y lo importante que es que los padres participemos de las actividades académicas, o más que de las actividades académicas, de la importancia que es que exista un vínculo, ya que hoy hablamos de vínculo, entre los padres y los profesores, para entender muchas cosas que le pueden pasar al niño, que no sea que estos vayan por un lado y estos por el otro, porque entonces la cosa no funciona. E hicimos ese programa porque en Medellín va a pasar una cosa muy bonita, a la que el despacho de la primera dama, a través de su programa Tejiendo Hogares, los está invitando, y compartimos esta invitación para ustedes, para que se agenden. La Gran Escuela Familiar de Medellín, ¿cuándo se realizará esto? El 2 de agosto a las 7 y 30 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, en el Gran Salor de Plaza Mayor. ¿Quiénes están invitados? Rectores, directivos, docentes, docentes líderes de procesos con familias y familias de los establecimientos educativos públicos y privados de la ciudad, para que participen en este encuentro. ¿Dónde se pueden inscribir? En medellín.edu.co slash Gran Escuela Familiar. Muy bien, ahí queda entonces la invitación para que se inscriben y participen de esta jornada importantísima, que tiene que ver, como les decía, con el desarrollo en general de nuestros hijos, que hace parte de un trabajo en equipo de corresponsabilidad. Aquí ponemos, allá también, y entre todos la cosa es más fácil. Hoy hablamos de la lactatón, y de una vez damos paso a nuestro experto. Hoy nos acompaña Juan Carlos Burgos. Doctor, bienvenido a Paso a Paso, nutricionista. Y además tiene una condición muy especial hoy, porque ya me contaron que viene Agustín en camino, entonces estará preparando ya lo que le espera a propósito de lactancia. Se está preparando para lactar, sí. Sí, también se dice, pues, ahora está muy de moda, eso antes no se usaba, ¿eh? Ah, la señora está en embarazo, no, ahora ya estamos en embarazo. Ya estamos, ya estamos. Ahora, ¿lactamos también? Sí, es un proceso, pues, que es de pareja, pero ahorita, como lo mencionaba Peleo, para que el proceso sea totalmente exitoso, o sea, no es solo la mamá, inclusive no es solo la pareja, esposo en este caso, sino que es toda la familia, la comunidad en general, quien tiene que apoyar ese proceso para que la lactancia, en el caso de mi esposa, que yo quiero que sea exitosa, sea exitoso. Entonces, ya hizo cuentas también. Sí, ahí estamos haciendo cálculos de la economía en el hogar. Eso motiva, eso motiva. Lo más importante es pensando en un futuro, en su desarrollo, en todo lo que va a lograr él, o sea, los logros de su vida, con el apoyo a la lactancia materna. Pero a propósito de eso, Juan Carlos, ¿puede una familia, una pareja, prepararse para la lactancia, no solo la mamá, sino uno también como acompañante ahí? Sí, es 100%. Aquí sabemos que el proceso... Es que esa pregunta, perdón, lo interrumpo, es súper válida, porque uno no lacta hasta que no haya leche, y no hay leche hasta que no nazca el bebé, y entonces como anticiparse cómo es. De forma entrenable. Sí, es obvio. Ahí la idea es hacer una planificación entre la familia, de tiempos, del compartir actividades, del apoyo a la madre, de muchas de las tareas que ella en la cotidianidad puede realizar, para que los otros integrantes de la familia las realicen. Aquí lo importante es que se debe tener muy en cuenta que la lactancia materna es un proceso que requiere, y uno no lo va a mentir, esfuerzo por parte de la mamá. Entonces, esos esfuerzos que a la vez deben recompensarse con descansos, deben ser cubiertos por los otros integrantes de la familia. Entonces, es pura planificación y sobre todo deseo. Y en esa planificación, lo primero que tiene que estar presente, me corrí de si me equivoco, es la decisión de la madre de la lactancia. Sí, o sea, Nora 100% ahora dio en el clavo cuando en las preguntas iniciales él decía, ¿cómo empezó todo? Y ella comentó desde el deseo, desde las ganas. Eso es lo más importante. Que la mamá y la pareja y la familia, pues en general, tengan el deseo y la convicción de que la lactancia materna, que va a ser instaurada, va a ser exitosa, y que va a traer para ese niño y para esa familia todos los buenos resultados que ella nos trae. Pues, Doc, creo que le ha llegado el momento de pasar de la teoría a la práctica. Claro que sí. Nos va contando cómo le vamos a la línea. Para quienes no lo saben aún, nuestra línea es 268-6033 y ahí está Joana, mamá de Ismael y Samuel. Joana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Joana, te escuchamos. Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de saludarlos para participar en el tema. Mi bebé tiene 20 meses y el otro tiene 20 días. Y me ha parecido súper bien lactar. Desde el principio lo he lactado a los dos. Y me encanta primero porque son unos niños muy sanos. Muchos comentarios de que sí, la leche materna les ayuda mucho, pues como a la salud. Y porque también son niños muy activos. Me dio muy duro porque tuve que dejar de alimentar el primero porque quedé pues en embarazo de Samuel. Muchos comentarios de que, ay, que no lo podía alimentar porque se me venía el otro. Bueno, pero ya en ese momento sí le alimentando a Samuel. Y lo bueno es que aparte de que ellos, es beneficioso para ellos, también para mí porque me encanta, me encanta alimentarlos por el vínculo y porque adelgaza súper rápido. Joana, ¿cuál fue finalmente la causa del destete de Ismael? ¿Hiciste caso a todos esos comentarios o él se destetó solito? ¿O te dolía? No. Él se demoró una semana para poderlo destetar porque... Lo destete porque mi embarazo con él me dio preeclampsia y eclampsia. Entonces de pronto podía perjudicar en ese embarazo. Pues en el que ya estaba, pero no fue por los comentarios. A mí me decían, yo lo alimenté hasta los 13 meses y al igual que la niña que acabo de ir, decían tan grande y todavía lo alimenta, pero eso a mí también me da como más fuerzas a mí hasta que ellos quieran. Eso, carajo, Joana, muchísimas gracias. A propósito del tema, para ti y para otras mujeres que estén pasando como por esa decisión y tambaleen estando en embarazo sobre seguir o no alimentando al que está ya con ellas, pues pueden buscar en YouTube, hay dos programas que hemos hecho sobre lactancia en tándem donde pueden aprender un montón y desmentir y desmitificar ese tipo de comentarios, por ejemplo, para que llenas de información ustedes sean las que tomen la decisión. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y seguimos hablando aquí con el experto que pues es nutricionista y digamos en ese respecto sí que hay mitos y cosas y que tome esto y que haga lo otro y que no puede comer esto y que nada de fríjoles y que nada de gaseosas y que no sé qué, si el aguacate y entonces el popó le sale verde, en fin. Para producir la leche, existen como un montón de mitos, diría yo también, al respecto. ¿Qué de eso es cierto? ¿Puede una mamá prepararse con alimentación para lactar o eso no afecta? Bueno, al fin y al cabo la leche materna es un fluido que el cuerpo mismo produce y que como tal el cuerpo debe tener un respaldo desde los alimentos que consume esa mamá para que ese producto que es la leche materna se produzca en la calidad y en la cantidad que se espera. O sea, la respuesta es sí, sí incide la alimentación en la calidad y cantidad. Exacto, sí incide la alimentación e inclusive desde el mismo momento de la gestación la mamá debe alimentarse de manera adecuada. ¿Cierto? El peso que gane esta durante la gestación debe ser el esperado para que al final ese proceso, el parto pues como tal sea un parto adecuado desde el punto de vista obviamente de la salud de la mamá y que también esas reservas nutricionales que la mamá ha venido acumulando desde el proceso de la gestación con el adecuado consumo de los alimentos sirva para ese proceso posterior que es la lactancia materna. Ya cuando se instaura, cuando ya el niño ha nacido y se le ofrece la leche materna y ahí sí, Mónica, como vos misma lo decís, existen muchísimos mitos. Entonces, ante los mitos, asesorarse de manera adecuada. ¿Qué se puede decir de manera general? La dieta, la habitual, alimentación sana, ¿cierto? Incluir todos los grupos de alimentos, incluir las frutas, incluir las verduras, incluir las proteínas que es algo muy importante, consumir una importante cantidad de líquidos. Por ejemplo, un mito que se tiene que, de tajo, sacar de la idea de las mamás y de los televidentes es, por ejemplo, la cerveza. Que se dice o se escucha que la cerveza ayuda a producir más leche y no necesariamente. Hay una hormona que es la hormona del amor y cuando la televidente nos mencionaba y cuando no era pesada, nos hablaba de la palabra vínculo, vínculo, era muy reiterativa la palabra, esa hormona oxitocina que se denomina la hormona del amor, cuando se consume el licor, se inhibe. Entonces, se necesita esa hormona para que la leche como tal salga del seno hacia la boca de los niños y si, en este caso, hay alcohol de por medio, pues ese proceso se va a ver frustrado. ¿Para que la leche materna michelada no le pueda dar? Sí, no existe y la idea es que... Sí, se le puede dar después de un bañito en el mar. Sí, la idea es una alimentación balanceada y en lo posible siempre con una buena asesoría. Yo sé que en muchas ocasiones las abuelas, las vecinas, la familia, tiene muy buenas intenciones con respecto al proceso de la lactancia materna y dan muchas opiniones, pero la idea siempre es asesorarse bien. ¿Qué pasa con todas las hierbas? El hinojo, todo esto que le... Malta con leche, que le ponen a tomar a uno... Para que baje la leche más. Ajá. Para que baje... No, aquí básicamente el hecho que hace que haya una mayor producción o menor producción es que haya un estímulo y en este caso es pegarlo mucho o pegarlo poco. Entonces, el hecho de que haya un constante ofrecimiento de la leche materna al niño, eso hace que la mamá produzca mucha más leche. Entonces, el mayor estímulo que es pegar al niño, mayor leche se producirá. Doc, ¿por qué cree usted que hay tanto miedo a lactar en estos últimos tiempos? Más allá de lo estético, ¿cuál es el gran temor? No sé si de pronto la palabra se da miedo o puede acabar dentro de lo que mencionaré. Ahorita con Nora veíamos que el agrietamiento de su pezón fue una circunstancia que, menos mal a ella, no le impidió continuar lactando. Pero hay muchas ocasiones, muchas mamás, ante este tipo de situaciones se frena para que la lactancia materna se dé de manera exclusiva y como se quisiera. Entonces, son más esas situaciones y a veces la fuerza del mercado también hace que se desestimule un poco la lactancia materna. Y a pesar de que muchos de los países en Latinoamérica, en el mundo, han hecho muchos esfuerzos y muchas de sus políticas van encaminadas a promover la lactancia materna, se ve que esa batalla se va perdiendo. Entonces, eso implica unos grandes costos en salud, un porcentaje importante de los productos internos brutos de los países que se ven afectados por el hecho, por ejemplo, de no lactar como se debería. Entonces, muchas circunstancias. Hay algo en el tema que me parece un poco contradictorio. Decíamos ahora la lactancia es quizá uno de los procesos más naturales que existen entre los mamíferos que se dan, valga la redundancia, de manera absolutamente natural, sin intervención alguna, casi que instintivamente. Hemos hablado de poner al bebé acá y él casi que repta hasta llegar al seno y lograr la lactancia. ¿Por qué ahora, entonces, todas nos tenemos que formar en el agarre, en la técnica, en qué comer, en qué no comer, en cómo hacerlo, en qué si de lado, qué si de frente? Porque hay que estudiar, básicamente, el tema de la lactancia. Sí, yo pienso, como lo dices, Mónica, en la naturaleza, en su sabiduría, ese proceso se da de manera natural. Es normal que el cachorro león se pegue de la teta de su mamá leona y ese proceso fluya sin ningún inconveniente y así todos los mamíferos. En el caso de los seres humanos, nosotros podemos pensar que también lo que mencionas vos, hay muchos mitos, hay muchas creencias, que es que no le baja mucha leche a la mamá, entonces eso no le va a servir, démosle fórmulas infantiles. O sea, hay una serie de condicionantes que de manera externa le llegan a la mamá y que de cierta manera la bloquean. Porque es que también, para que haya un adecuado proceso de lactancia, o sea, el proceso natural de la salida de la leche, tiene que haber una condición de la mamá de tranquilidad. Y esos niveles de estrés hacen que esas hormonas de las cuales yo les hablaba ahora, la oxitocina o la prolactina, que es otra, no funcionen como deben ser. Entonces, son todas esas ideas, tantas cosas que les llegan a las mamás a su cabeza, las que pueden hacer que se frene ese proceso de la lactancia materna. Además del vínculo, doctor, que hemos hablado tanto en este programa, ¿por qué es importante lactar a un bebé en esa primera hora de nacido? Listo, hay muchas circunstancias, voy a abarajar algunas. Hablábamos de la oxitocina. Esa hormona del amor inmediatamente se pega al bebé, durante esa primera hora se eleva. De una manera importante y eso asegura, primero que todo, que ese vínculo se fortalezca, ese amor crezca infinitamente. Otra cosa que es muy importante es que el niño ya empieza a recibir esos primeros nutrientes, sobre todo lo que conocemos, esas primeras defensas, el calostro que es esa primera leche que le sale a la mamá, es lo que denominamos esa primera vacuna, que va a hacer que el niño de ahí en adelante prepare de manera adecuada su cuerpo para que reciba en los meses posteriores leche materna y posterior los otros alimentos. ¿Qué es lo que tiene el calostro nutricionalmente? ¿Cuál es la tabla nutricional del calostro? La tabla nutricional del calostro es que, a ver, es una sustancia que sale del seno de la mamá, que se produce más o menos por un periodo de cinco días. A veces las mamás o los papás nos angustiamos mucho porque no se ve en esos primeros días salir mucha cantidad de leche, pero es que el calostro se produce más o menos en una onza por día, si mucho. O sea, es una cantidad muy poca, pero ¿qué tiene? Tiene todas las proteínas, tiene nutrientes que son supremamente esenciales para esos primeros momentos del niño, pero una cosa que es esencial. Y eso no la tiene ninguna otra leche de fórmula, en este caso leches artificiales, y son esas inmunoglobulinas o son esas defensas naturales que tiene ese producto para que el niño se mantenga sano desde el momento de nacimiento en adelante. Hay que tenerlo ahí pegado para no dejar perder el calostro. Sí, sale poco, pero como es tan concentrado, es suficiente. Exacto, sí. Produce mayor saciedad, se llenan fácilmente. Y hay que tener una cosa muy en cuenta, que es que en el proceso de la gestación, el niño realmente no usa el estómago. El estómago es un órgano que es pequeño y que permanece pequeño durante la gestación. Y por eso, esos primeros días, el estómago tiene la capacidad de recibir esos pequeños volúmenes. Ya posteriormente, el estómago se va adaptando, el volumen de leche que se va produciendo es mayor, y obviamente todo el cuerpo se va preparando para ese proceso. Doc, si una de las principales causas para que las mamás se quiten, aborten ese proceso, por decirlo de alguna manera, de lactar, es justamente el dolor, las grietas, el sangrado en los pezones. ¿Hay algo para evitar ese dolor, para que no duela lactar y eso fluya de manera permanente? Sí, hay una cosa que es supremamente esencial, Mónica, para tener en cuenta, y es la educación. Entonces, tenemos que aliarnos y buscar estrategias con los profesionales indicados para que ese proceso de acompañamiento de la lactancia materna sea adecuado. Ahorita, Leo mencionaba que de pronto una mala técnica, que el mal agarre, Mónica, también lo mencionaba ahorita. Entonces, son sobre todo esas situaciones de malas técnicas las que pueden conllevar a que una mamá no tenga un proceso exitoso de lactancia materna. Entonces, aquí es supremamente importante el acompañamiento y la asesoría que pueda tener esa mamá y ese grupo familiar para que ese proceso se dé bien, de manera adecuada. Porque ahí es donde llegan las críticas y los comentarios de la gente. Claro que sí, así es. No hay esa técnica y ese tipo de cosas. Doc, aquí cuando hemos hablado de lactancia, Leo decía ahora, este tema es tan amplio, tan extenso, que cada vez aprendemos cosas nuevas, cada vez hay nuevas madres lactantes que siguen el programa y que han encontrado en esta como su gran fuente de información de la que usted está hablando. Y muchas veces hemos mencionado, incluso como el dato, que la Organización Mundial de la Salud la recomienda de manera exclusiva durante los seis primeros meses y hasta los dos años o hasta que la madre quiere de ahí en adelante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, más allá de decirlo y de promoverlo, ¿cuál es la razón, digamos, en términos de nutrición, de que esta sea una recomendación de semejante magnitud de organización? Y dice, entonces, la leche materna es la leche que por naturaleza se diseñó para que ese niño crezca de manera adecuada. Entonces, durante los seis primeros meses, la leche es completa, desde lo nutricional, la parte afectiva, pues, ni hablarla, pero desde lo nutricional le aporta al niño todo lo que él necesite, en la cantidad y en la calidad requerida. Y hay algo que es muy especial de la leche materna. La leche, por sí, es un fluido vivo. O sea, en una sola mamada, digámoslo así, la leche se va transformando. Van apareciendo de manera inicial unos nutrientes y al final otro tipo de nutrientes que son todos esenciales y que tienen una razón de ser para la salud del niño. Posteriormente, cuando la alimentación complementaria aparece, la lactancia materna debe continuar como nos lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Al fin y al cabo sigue siendo el alimento importante que contiene todos los nutrientes también, ya no en la cantidad, porque por eso es importante iniciar la alimentación complementaria. Pero también contiene nutrientes que son muy importantes, son esenciales, se adaptan igualmente al desarrollo del niño y que van obviamente a servir como para su adecuado desarrollo y crecimiento. Por eso dicen que es el mejor antídoto para la desnutrición crónica. ¿O hay algunos elementos adicionales que se puedan sumar a esta importancia? Claro, sí, la lactancia materna o la leche materna, Perse tiene, como les mencionaba, todos los nutrientes que el niño necesita y otros aspectos que son supremamente especiales. La leche materna en su composición prepara al sistema gastrointestinal del niño para que esos alimentos que posteriormente van a llegar, el cuerpo los asimile de manera adecuada. Y es algo que es muy importante, nuestra mamá nos lo decía ahora, Nora, los niños se mantienen sanos. Entonces, un niño que se mantenga aliviado, es un niño que no va a requerir intervenciones médicas o hospitalizaciones, es un niño que va a estar siempre sano y que todos los nutrientes y la energía que consuma de los alimentos, en este caso de la lactancia materna, se va a ver reflejada en un adecuado crecimiento. Perdón, si por el contrario el niño se mantiene enfermo, entonces mucha de la energía, muchos de esos nutrientes que el niño consume van a tener que irse en la lucha de la enfermedad. Entonces, el proceso de crecimiento no se va a dar de manera adecuada. Entonces, la leche es completa, prepara el cuerpo del niño para que reciba los otros nutrientes de los otros alimentos y que crezca adecuadamente. Doc, quedé con una duda frente de ahorita a tantos mitos que se dicen. Quedó clarísimo que para producir más leche, lo mejor es la estimulación. Entre más veces uno lo pegue, pues habrá más producción por la estimulación de la glándula mamaria. Ese es el proceso. Pero mientras estamos lactando, si lo que comemos afecta la calidad de la leche, ¿qué alimentos quedan por fuera? ¿Qué es realmente no comer? ¿Qué si las gaseosas les dan gases? Y finalmente todo lo que hablamos ahora. No, el picante. El picante, los dulces. No, en realidad, pues mucho de eso realmente es omito. Si hay sustancias de alimentos, el alcohol al fin y al cabo, pues es un alimento, o las bebidas alcohólicas son alimentos que por su composición, por el hecho de tener alcohol, sí pueden afectar sobre todo el proceso de la producción de la leche. O sea, no es que se borrache el niño. No necesariamente se puede pasar pues como a la leche. Sí se da el caso, por ejemplo, de que la mamá es una mamá muy, muy juiciosa en el consumo, por ejemplo, de betacarotenos, de verduras, de colores naranjados intensos, o de colores verdes fuertes. Entonces, es probable que, por ejemplo, cuando esa mamá nos hace un banco de leche materno, se observe que particularmente la leche de esa mamá tiene unos tonos como verdosos y que uno dice esa leche de pronto está mala porque tiene ese color como nuez blanco como uno creería debería ser la leche. Pero es porque tiene un importante contenido de esos sustancias que se llaman betacarotenos. Pero de manera general, la alimentación de una madre lactante debe ser una alimentación sana, adecuada, que incluya todos los grupos de alimentos y obviamente evitando esos que no son saludables. ¿Por qué da tanta hambre lactar? Bueno, la lactancia, yo se los comentaba ahorita, la lactancia es un proceso que requiere del cuerpo una inversión de energía. Entonces, esa energía que el cuerpo gasta, digamoslo de esa manera, para la producción de la leche y para la lactancia materna en sí, debe ser repuesta a través de los alimentos. Perfecto. Ya lo hemos dicho, la lactancia no es solamente un asunto de mamá e hijo o mamá e hija, es un asunto de toda la familia y hay que hacerlo todos por ellos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Después de ver a Emanuel y Lucas en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, pues llegamos a la práctica, que además tiene una invitación muy especial. Y para eso nos acompaña ya en nuestro set Paula Escobar, la directora de la Fundación Éxito. Paula, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Bueno, esta fundación ha hecho un papel importantísimo con el tema de apoyo y promulgación, digamos, del tema de la lactancia. Y tiene un evento que ya se ha vuelto tan famoso que ya nos van a hablar de cifras para que nos demos cuenta de qué acogida ha tenido, que se llama La Lactatón, nombre de nuestro programa hoy, porque queremos convocar a todas las mamás a que se unan. ¿De qué se trata? ¿Cuándo es? Y ya hablamos un poquito qué hay detrás de este evento. Bueno, como les estábamos diciendo, La Lactatón es uno de los eventos más importantes de la Fundación y de Gencero. Este próximo 3 de agosto, viernes, vamos a estar en 18 ciudades de manera simultánea. Esperamos a más de 10.000 mamás. Y estas mamás se van a convertir en embajadoras de la nutrición. Nos van a demostrar que la lactancia materna salva vidas y que además es el acto de amor que más alimenta. 10.000. O sea, eso es un ganado que cualquiera se quisiera. 10.000 mamás, dándole leche a mi María. Hay que ir ahí con... Se puede ir con baldecitos por ahí. ¿Cuál es la historia detrás de esta lactatón? Bueno, la historia detrás de esta lactatón, que además es su cuarta versión este año, es que pensamos que la lactancia materna, además de que es el acto de amor que más alimenta, necesita apoyo de parte de toda la sociedad, de la familia, del Estado, de la comunidad en general. Ahora, Juan Carlos nos reiteraba la importancia que tiene la leche materna, porque es el alimento que más nutrientes tiene para el desarrollo del bebé. Y podemos decir que el bebé lo único que necesita es a la mamá. Pero cuando hablamos de la mamá, también tenemos que entender que la mamá nos necesita es a todos. Necesita que tenga una familia que la apoye, que la reemplacen algunas labores, que en las empresas les demos los espacios, que la comunidad en general entienda que la lactancia no tiene horas, no tiene agendas y que todos debemos apoyar a que esta mamá lacte. Entonces, la lactatón es ese mensaje simbólico que queremos dar, demostrando la importancia que tiene. El éxito es una gran empresa, Paisa, pero que ha expandido, cruzado fronteras, pues ni se diga. Creo que habla por sí sola su experiencia. Y a propósito de que las empresas entendamos ese mensaje que ustedes quieren llevar por medio de la lactatón, ¿cuál es el papel de una empresa o qué dice la ley, por lo menos, que las mujeres lactantes deberíamos luchar porque al menos eso se conserve? Bueno, la empresa debe propender para garantizar las condiciones mínimas y los espacios para que una mamá pueda lactar. Entonces, lo primero que debería hacer una empresa es tener unas salas de lactancia especiales para permitirle a todas las empleadas que puedan utilizar ese espacio. ¿Caben en la mano las empresas que la tienen? No, ya hay bastantes y hay muchos avances en diferentes empresas en el país. Y lo segundo es darle a la mamá ese permiso de mínimo una hora al día para que pueda usar estos espacios de lactancia y pueda así promover también la lactancia para su bebé. Hay unas empresas que han decidido alargar este periodo y eso lo resaltamos bastante porque son entonces estrategias que permiten promover la lactancia materna. ¿Qué tiene que ver la lactancia materna con el tema de la desnutrición crónica? ¿Por qué se habla que la lactancia materna puede prevenirla? Pues, además de para aquellas familias que no tienen que comprar un tarro de leche, que digamos en ese caso sería obvio, ¿qué pasa con consecuencias a largo plazo? Pues, lo mencionamos ahorita. La leche materna contiene en cantidad y calidad todos los nutrientes que el niño necesita para que su desarrollo y crecimiento se dé de manera adecuada. Cuando hablamos a largo plazo, decíamos, estamos preparando el cuerpo de ese niño, estamos preparando sus intestinos, todo el sistema que él requiere para que esos nutrientes se asimilen, los de la leche materna, de manera adecuada y se va a preparar también ese intestino, ese sistema gastrointestinal para que los nutrientes de los otros alimentos, el cuerpo los tolere bien. Entonces, vamos a tener un niño sano, no se nos va a enfermar, toda la energía que se consuma a través de los alimentos se va a invertir en su crecimiento y por ende la desnutrición crónica no va a aparecer. Aquí hay una cosa que es muy importante mencionar y para hablar de las últimas tablas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, se hizo una valoración de una cantidad importante de niños, más o menos 8 mil niños en 5 o 6 países de distintas latitudes. Hablamos de regiones de Brasil, hablamos de regiones de Noruega, hablamos de regiones de Oman, que es Asia, hablamos de regiones de África, hablamos de California, nos Estados Unidos, y bajo unas condiciones de cuidado especial en la gestación y unas condiciones ambientales en esas viviendas, agua potable, saneamiento importante, vacunación, cero cigarrillo. Se observó que todos los niños en el mundo, todos los niños, lo reitero, pueden crecer de la misma manera. Entonces, es desde ese punto de vista que promoviendo la lactancia materna y condiciones favorables alrededor de la mamá, como aseguramos que no haya desnutrición crónica. Ya hablamos desde el punto de vista de la familia, del esposo, que a veces le relegamos esa función solo a la mujer, y aquí somos muy insistentes en el tema de que es muy necesaria si no hay un esposo o alguien de confianza que esté apoyando permanentemente ese proceso de lactancia. Abordamos el tema de las empresas y cuál es su responsabilidad con el tema de la lactancia, pero más allá de estos sectores, como sociedad, que es un tema que nos corresponde, creo que a todos, todos salimos a un centro comercial y vemos a una mamá lactando, todos tenemos a alguien cerca que ha lactado, ha querido lactar, lo ha logrado, no lo ha logrado, ha sufrido, se ha echado culpas, ¿por qué lo logró, por qué no lo logró? En fin, como sociedad, ¿qué nos corresponde hacer para que esto funcione de manera adecuada? Bueno, yo creo que lo primero es que entendamos que la lactancia materna y las necesidades de un bebé no tienen hora, no tienen agenda y que no podemos decidir que es hasta ahora o hasta otra y todos conjuntamente tener esa apertura de que si vemos a una mamá lactando en algún espacio público es algo natural y no solamente natural, sino que de enormes beneficios nutricionales para los niños y de las niñas. Y segundo, participar de este tipo de movilizaciones. Si conocemos una mamá lactante, una hermana, una vecina, una prima, invitémoslas a participar en la lactatón, a que nos acompañen. Nosotros mismos desde nuestras redes sociales podemos compartir esta información, estas movilizaciones y darle de verdad ese mensaje a la sociedad. ¿Lactando en combo pueden sentirse más cómodas? ¿A qué hora se empieza la lactatón? A las 10 de la mañana en Medellín esperamos tener a más de 2.000 mamás en el éxito del poblado. ¿De 10 a 12 más o menos? ¿De 10 a 12? ¿Y quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que llegar simplemente con el niño a lactar? Bueno, la mayor parte de las mamás de buen comienzo que están lactando van a participar de la lactatón. Pero de todas maneras, cualquier mamá que esté lactando y que quiera acompañarnos está súper invitada. ¿El tema de la inscripción es por el tema de espacio? ¿O hay algún regalo, alguna motivación? ¿Hay un evento, algo atractivo? No tanta motivación, pero sí les garantizamos que durante esa hora tengan una buena nutrición, porque como lo hemos hablado, que es fundamental que la mamá esté bien alimentada y que tenga agüita durante ese momento para que ni ella ni el bebé vayan a subir. ¿Esto va a ser registrado, documentado, publicado, ver a tantas mamás lactando al mismo tiempo? Bueno, la otra es uno, ¿cómo pone de acuerdo a 2.000 bebés al tiempo para que peguen a la vez? Sí, va a estar muy documentado. Lo vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales de la Fundación Éxito en grandes alianzas con las alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín. Entonces, bueno, muy pendientes de las redes para que sigan este importante evento de país. ¿Se hace simultáneamente en todas las ciudades? Simultáneamente en 18 ciudades del país. Repitamos el link donde pueden inscribirse. En fundacionéxito.org. ¿Cómo va el tema de las inscripciones? ¿Eso se agota siempre? Se agota siempre, pero bueno, estamos muy a la espera de que más mamás se puedan vincular y participar de esta actividad tan bonita. Esta es la cuarta versión. ¿Qué ha pasado después de las tres anteriores? ¿Qué han logrado? Bueno, cada vez hemos crecido más y más en número de mamás. Empezamos con muy poquitas mamás en muy poquitas ciudades. ¿Cuántas sabemos? Más o menos 5.000, 6.000 en nuestra primera versión y hemos ido creciendo hasta... O sea, ya las duplicamos. Hasta ahora tener... De tener esta meta tan importante. Y yo creo que cada vez vamos haciendo conciencia de la importancia de la lactancia materna, porque la lactato no es otra cosa que darle ese símbolo a las mamás de que como sociedad las estamos apoyando en ese acto de amor tan bonito que realizan por los niños. Doc, finalmente un mensaje final que tenga que ver, por supuesto, con esa combinación del tema lactancia y nutrición. Bueno, aquí es muy sabido, es claro el tema. Aquí la lactancia materna es importante que la promovamos durante los seis primeros meses que sea libre de manda para que el niño reciba todos los nutrientes y todo el amor que él requiere para que ese vínculo se fortalezca de manera enorme, complementaria hasta los dos años o más, es lo único que les puedo decir. O sea, es el acto de amor más grande, como lo dice Paula, y que está en nosotros. Nosotros esposos, en nosotros papás, en nosotras mamás, en nosotros familia, para que tengamos una sociedad bien nutrida y una sociedad que aporta al desarrollo del país. Y allá los esperamos, ¿cierto? Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias por la invitación, por la iniciativa. Sé que no es un evento fácil de organizar, de convocar. Pues por eso un público muy objetivo, yo quisiera ir, pero no estoy lactando. Entonces, pues nada, no puedo estar, será el turno de otras. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a ustedes también por conectarse. Y mañana será otro día, ¿quién pasó a paso? No sabía que estaba embarazada. ¿Ah, no? No. ¿Y cuándo le dio cuenta? Mañana le cuento. Ah, bueno. Chao, mañana nos vemos. No sabía que estaba embarazada. Tema de mañana. Chao, chao. Feliz tarde. Chao. Chao.